Bueno, ya estamos en esta sección de emprendimiento y bueno, aquí está Marlena Orozco con nosotros. Ahora nueva responsable del espacio, Pepe Navarro anda en una encomienda que creo que se va a llevar algunos meses quizás. Marlena, bienvenida. Y tienes un invitado para que nos lo presentes, por favor. Claro que sí. El día de hoy estamos muy emocionados para presentar a León Campa, que viene de Benic. Es una empresa muy, muy interesante, una marca muy interesante, la cual me gustaría que conocieran. Benic, que hace con K al final. Bienvenido León, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y también gracias a todo el auditorio que nos está siguiendo en Zona Franca. Muchas gracias Marlena por la invitación y bueno, aquí estamos. Antes de hablar de los productos que están aquí en la mesa y ya platicaremos, platicamos de la empresa. Claro que sí. Comenzaré hablando de la marca, que es lo que va a generar todo el contexto de la empresa. Benic es una palabra en maya que significa ben, semilla, ik, aliento de vida. Entonces lo que queríamos desde el inicio era hacer una marca mexicana que diera vida, que fuera creciendo. Como empresa nosotros comenzamos a operar en 2009, en diciembre del 2009. Y algo muy interesante que sería importante comentar a nuestros amigos también en el auditorio, es que esto surge a partir de un proyecto escolar de la universidad. ¿Estudia este qué? ¿Diseño? Diseño industrial, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial en la UNAM. Muy bien. Ni sabía que hubiera un Centro de Investigaciones. Y ahí egresas con un título de licenciado en diseño industrial. Así es. Pero es un centro de investigaciones, porque eso cambia mucho el concepto, ¿no? Pues es el nombre glamuroso, pero básicamente es la carrera de diseño industrial dentro de la facultad de arquitectura. Tú eres leonés. Yo soy originario de Ciudad de México, pero yo me considero ya totalmente leonés. Entonces, interrumpen y intervenen la entrevista, porque luego ya ves que me emociono y empiezo a preguntar y no me paro, pero bueno. Muy bien, muy bien. Me estaba platicando el cómo es que les surge esta idea, el por qué fusionar la cultura maya con lo mexicano en este tipo de productos. ¿Cómo es, cómo nace o qué fue lo que les hizo esta inquietud o qué inquietud tuvieron? ¿Fue en ese trabajo escolar? Sí. Ahí surgió. La idea original y el espíritu de la marca nace a partir de las artes efímeras. Hay varios tipos de artesanías y por su naturaleza se catalogan en diferentes tipos, pero el arte efímero es uno que tiende a desaparecer muy rápido. El papel picado, por ejemplo. El papel picado es uno de ellos y es en el que nos enfocamos. Es un trabajo de una gran belleza, tiene un trabajo detrás impresionante, pero lo vemos colgado en una festividad, pasa la fiesta, llueve, sople el aire y todo va a la basura. Entonces lo que queríamos nosotros era retomar el papel picado como un elemento estético decorativo en objetos utilitarios y poder darle una vida útil más larga, que no fuera solamente un objeto de utilizar y tirar. Y lo que hicimos fue desarrollar un encapsulado. Es una gran creatividad, ese arte efímero, el trabajo que hay. Bueno, digo, hay gente muy experta y muy creativa, pero me imagino que no es fácil. No, no es fácil. De hecho, hay varios grandes artesanos, incluidos uno de ellos que tiene la categoría de maestro artesano, que es actualmente el director de la parte de arte en la delegación Tlahuac, que es el señor Pedro Ortega. Entonces hay personas que se dedican incluso al papel picado de manera profesional y que es la única actividad de muchas familias. Por ejemplo, en el municipio de Huizcolotla, en Puebla. A ver, y esto es una bolsa, pero aquí tiene el agregado. Así es. Y lo demás es un material sintético. Esta es una cosmetiquera que tiene un papel picado encapsulado. Nosotros lo que hicimos con el encapsulado por medio de estática es que ya aunque se doble, si alguien se siente, etc., el papel ya no va a tener ningún tipo de daño. Por un tratamiento. Así es. Pero es papel. Es papel, es papel auténtico, papel china como el que muchas veces hemos visto en las calles, en las fiestas. ¿Y para eso hay que hacer una investigación? ¿Es una técnica que existe esto de la intensidad estática? Bueno, nosotros lo hicimos a base de prueba y error y a base de estática es algo que no se utiliza hasta donde sabemos en algún otro proceso de la industria y responde algo muy sencillo. No sé si recuerdan el experimento de la regla en el cabello y que se le pegan los papelitos. Bueno, la estática entre varios materiales permite que el papel se adhiera al plástico de una manera natural sin tener ningún tipo de aditivo y sin tener que generar ninguna energía para crear este proceso. Entonces, no genera ningún consumo energético adicional. No estamos utilizando ningún tipo de químico para la adherencia. Y es un principio muy sencillo de la física. Pero se sostiene ahí porque te tienes que estar peinando para generar estática. Ya, ya ahora lo hacemos de una manera, aprendimos a hacerlo de una manera un poquito más industrializada. Hacemos varios bloques con capas. Otra forma de generar estática es con una carga de golpe. Entonces, al momento de desbajar varias placas de plástico, lo estamos haciendo. Y me imagino que ustedes pasaron por un chorro de procesos. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes en cuanto empezaron a emprender Benic? ¿Qué les recomendarían ustedes a los emprendedores? Pues bueno, como todos los emprendedores, tuvimos momentos complicados. Sin embargo, creo que el más difícil fue decidirnos a hacerlo. En nuestro caso particular, comenzamos esta empresa porque salimos de una zona de confort. Nosotros estábamos radicando en la ciudad de aquí de León. Y no sabíamos si íbamos a continuar en la ciudad o qué íbamos a hacer. ¿Trabajando en alguna empresa? No, no. Como no sabíamos qué iba a hacer, decidimos no ingresar a un trabajo para no dejarlo botado. Entonces, con nuestros últimos ahorros que tuvimos, que eran 3 mil pesos, decidimos o pagar una última renta en la ciudad o invertirlo en algo que creciera. Hicimos esto último. Compramos material. Yo me puse a cortar. Isabel, mi pareja y que es la creadora original del concepto, ella coser. Y como era por ahí de diciembre, conseguimos uno de los que en aquella época eran muy concorridos en los bazares de diseño. ¿De Benítez? Sí. Entonces, hicimos 50 bolsas. Fuimos al bazar. Era de cuatro días y el segundo día ya habíamos vendido todas. Con ese capital pagamos otro pequeño evento, que era también de diciembre. Hicimos otras bolsas también con los recursos que teníamos, máquina de coser prestada, material que conseguimos en el momento. Otras 50 y las volvimos a vender. Y en ese momento, como que decidimos que a esto podíamos dedicarnos ya el resto de nuestra vida. ¿Esas bolsas que hicieron, es alguno de los productos que tenemos aquí? O ya evolucionó todo. Han sufrido bastantes evoluciones. De hecho, desde los acabados, que es lo principal que ha ido mejorando, el detalle, la distribución y sobre todo la producción. En aquellos días hicimos 50 bolsas. Ahora, para el cierre del año pasado, cerramos con 29,300 bolsas. Estoy viendo este material, que es el material de las bolsas de mandado, de las que todavía de chicos se veía mucho. Yo creo que todavía, ¿no? Es un tejido de plástico. Sí, es un material llamado saca, que tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que se hace en rollos de 50 centímetros. Y como son muy pocas las fábricas en México que lo hacen, una vez que hacen una combinación de colores, tarda muchísimo tiempo en que vuelva a haber una igual. Muy bien, pero hay más cosas, Marlena. A ver, ¿esto es papel, no papel picado? Es confeti, confeti que cortamos nosotros a mano. Muy bien, muy bien. Interpretar los negocios, venderle a clientes mayoristas para que todo el año pudiéramos tener alimentado el negocio. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar entrar a una de las ferias más importantes mayoristas de regalo y diseño de México. No sé si aquí se puede decir cuál o así lo dejamos. Sí, ningún problema. Bueno, es una feria que se llama Salpro, que en ese entonces era guau, ¿no? Metimos solistud y no nos hicieron caso. Y pasaron varios meses, era por ahí de julio, y un mes antes nos llegó un correo de que se había abierto un lugar que nos interesaba un espacio. Inmediatamente dijimos, sí, no teníamos nada preparado. Nos pusimos a preparar muestras, catálogo, etcétera, todo, y nos lanzamos con toda la inexperiencia del mundo a esta feria, la feria del regalo. Y llevamos un mínimo de compra para los mayoristas muy bajo, muy bajo. Era de 10 piezas y teníamos monederos de 19 pesos. Es decir, con 190 pesos un cliente podía hacer una compra mayorista. Lo que buscamos en ese momento no era tanto hacer ventas grandes, sino dar a conocer el producto lo más rápido posible. En esta feria vienen personas de todo el país. Entonces, lo que intentamos fue hacer una distribución lo más rápidamente posible antes de que una empresa más grande que le gustara el concepto... Terminabilizada. Exacto, comenzara a fabricarlos y nosotros perdiéramos cualquier tipo de ventaja. Se da la piratería ahí también. Exactamente. Exactamente. Nosotros teníamos la desventaja de ser muy chiquitos, entonces cualquier empresa medianamente grande podía fabricar nuestros productos más rápido, ¿no? ¿No tuvieron suerte? Nuestra tirada fue a distribuirlos lo más rápido posible y tuvimos afortunadamente la fortuna de que nos fuera bien, redundando un poco. Una vez que hicimos esta estrategia, comenzamos a ver cómo fabricarlas de mejor manera. Y aunque nosotros hacíamos todo con todo nuestro corazón, nos dimos cuenta que cuando nosotros no hacíamos los productos quedaban mejor. Cuando comenzamos a hacerlo con personas especialistas en cada uno de los procesos. De cocido, de cortado. Así es. Comenzamos como casi todos los emprendedores maquilando. Y fue en 2012 cuando decidimos ya poner nuestro propio taller. También fue en 2012 un año importante porque fue el primer año que comenzamos con el comercio exterior. Comenzamos con un cliente en Francia y afortunadamente ese año tuvimos el orgullo de representar a México en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y en el Museo de Arte Moderno de Tokio. El MoMA Tokio y el MoMA New York. ¿En muestras de diseño industrial? Fue una muestra de diseño mexicanos. Es un evento muy grande que se llama Destination Design que se hace cada año eligiendo a un país diferente. En ese año en particular tocaba México. ¿Nos contactan a través de una institución? Bueno, el contacto fue a través del centro de diseño que es una universidad en la Ciudad de México que hizo toda la gestión. Nosotros llevábamos, fue un proceso muy largo, entraron creo que 800 solicitudes de diseñadores para participar y filtros y filtros y filtros y filtros. El último filtro era 80 diseñadores en una entrevista con los compradores del MoMA y solamente 60 fueron los diseñadores seleccionados. Y tuvimos también el orgullo de que fuimos la marca de la que más productos se eligieron. Fueron 11 productos diferentes y de casi todos los diseñadores se pedía solamente uno por ejemplo. Eso es más complicado que un concurso internacional. Sí, 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 fue padricísimo. Fue una institución prestigiadísima y dedicada al arte. Así es. También tengo entendido que en esa misma oportunidad al terminar fueron los únicos que quedaron como proveedores permanentes. Así es. El trato era que terminando la exposición se iban a quedar los productores por un lapso de dos meses vendiendo. La MoMA Store es la tienda del museo y es una de las atracciones importantes de la Ciudad de Nueva York. Yo compré mi bufanda del arquitecto que diseñó el museo, ¿cómo se llama? Ya se me va a olvidar el nombre. Ahí hay productos de diseñador. Lloyd Wright. Ah, sí, Frank Lloyd Wright. Diseñó una bufanda, Frank Lloyd Wright, ahí la venden. El diseño original de Frank Lloyd Wright. Sí, de mejores diseñadores de todos los tiempos. Y originalmente el acuerdo era dos meses de diseño. Podemos decir que estamos muy felices de que somos la única marca mexicana que está actualmente en el museo. ¿Tienes una foto de eso? ¿Eh? ¿No tienes una foto de la tienda del MoMA? Tenemos fotos de la tienda del MoMA y en nuestra página web hay también algunas. Y más interesante aún, si entran a la tienda en línea del MoMA Store, podrán encontrar productos de Benico. Lo buscas con tu marca, Benico. Sí, Benico, Isabel Rodríguez pueden encontrar. Aquí ya están padrísimas, como para guardar un iPad, una cosa así, ¿no? Sí, una vez que comenzamos con lo que era el papel picado, plumas y listones y confeti, decidimos dar un salto más a la personalización y lanzamos en 2013 nuestra línea de textiles inspirados en México. Dentro de los textiles que tenemos hay algunos inspirados en la talavera poblana, en el árbol de la vida. ¿Tú los compras estos a un diseñador? Nosotros hacemos desde el diseño. Desde el diseño. Sí, desde el diseño de la tela, las impresiones, hacemos toda la cadena. Muy bien. Pues, ¿dónde puede encontrar alguien que se interese a tus productos, León? Pues, para rápido y aquí en la ciudad de León, estamos en la feria en el pabellón Guanajuato. Estamos justo atrás del foro de televisión del Canal 4. Ahí pueden encontrar el stand de Benic. También en nuestra tienda en línea, que es www.benicmexico.com. Y también por nuestras redes sociales, que son Benic México. Y también en tiendas a las que les vende esto. Así es. Tenemos tiendas en 28 de las 31 entidades aquí en México, en varios de los aeropuertos y museos de arte de aquí de México, en el Museo de Arte Moderno de Monterrey, en el Museo de Fotografía en Cuatro Caminos, en el Museo de Arte de Sinaloa. Ya le apropié la entrevista, pero bueno, está muy interesante. El crecimiento ha hecho, ¿se ha podido mantener la calidad con este crecimiento en la producción? De hecho, el crecimiento se ha dado de la mano a la calidad. Cada vez que hemos tenido un nuevo desafío, por ejemplo, uno de los retos más fuertes que tuvimos fue cuando comenzamos a ser proveedores de la ahora extinta cadena de Blockbuster, porque eran pedidos de una magnitud que nosotros no estábamos acostumbrados. Eran cantidades grandísimas en periodos muy cortos y eso afortunadamente nos ayudó a crecer. ¿Qué fue, aparte de esto que mencionas de lo de Blockbuster, qué fue lo que los motivó a comenzar a generar puntos de venta en diferentes partes de todo México? Y aparte no nada más en México, sino en Francia, en España, en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Qué fue lo que les dio la fuerza para poder hacer todo esto? Bueno, regresando al tema de la empresa, desde que comenzamos con todo esto pusimos una misión. Y nuestra misión era ser emisarios del diseño mexicano en el mundo. Entonces, todas nuestras decisiones... Estaban en el ADN de la empresa. Exactamente. Todas nuestras decisiones las tomábamos en base a nuestro objetivo principal. Pero bueno, la calidad ayudó también bastante. Claro que sí. Porque ha sido... Oye, voy a terminar ya la entrevista que está muy, muy interesante. Perdón por lo abrupto, porque tenemos un tema importante con el asunto del fútbol. Pero yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Y bueno, Marlene, aquí nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí. Sí, 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 porque habías estado un poco perdida. Sí, 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 por aquí nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por seguir conmigo en el espacio. No, claro. Por mucho gusto siempre. Gracias por invitarnos aquí. Tus redes sociales antes de que te vayas para que te puedan... Y cualquiera de nuestras redes sociales nos pueden encontrar como BenicMéxico. BenicMéxico. Sí, ya sea YouTube, Instagram... Y por todas se puede comprar, hacer comercio. Así es. Muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Marlene, aquí nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Yo regreso, por favor.